Bienvenidos a otro episodio más de El Careo, tu espacio para aprender y divertirte, por supuesto, en juegos entretenidos. Ahora, igual que la semana pasada, tenemos a otro centro educativo que viene aquí a competir. El día de hoy tenemos al centro educativo politécnico El Ave María de la Regional 10. Así es, damas y caballeros. Entonces, yo voy a dejar que ellos se presenten para conocer los miembros de cada equipo. Pasamos con el equipo A. Muy buenas, mi nombre es Marlene Isabro Villanova Rivera. Vengo del Instituto Politécnico El Ave María. Mi materia favorita es idiomas. Mis hobbies son ver series, leer, escuchar música y aprender idiomas. Mis expectativas para este careo son divertirme y aprender muchísimo. Soy de cuarto de enfermería. Mi nombre es Raísel Buret Valdés. Vengo del Instituto Politécnico El Ave María. Soy de cuarto de mercadeo. Mi materia favorita es ciencias sociales y el hobby que más me gusta es jugar bolígol. Mis expectativas para esto es poder aprender mucho más. Bienvenidas chicas, ¿cómo se sienten el día de hoy? Muchas gracias, nos sentimos muy bien de estar aquí. Perfecto, perfecto. ¿Están listas para jugar ya? Claro, estamos muy listas. Excelente. Vamos a conocer entonces ahora al segundo equipo. Y ellos son... Hola, mi nombre es Alondra Jazmina Chappell y vengo del Instituto Politécnico El Ave María. Soy de cuarto grado de enfermería. Y mis hobbies son leer, escuchar música y ver series. Mis expectativas para este programa son compartir con mis compañeros y adquirir mucho conocimiento. Soy Leonardo. Mi área es cuarto de informática y mi materia favorita es matemática. Uno de mis hobbies es programar videojuegos, es algo en lo que estoy muy metido. Mis expectativas son divertirme con el evento de hoy. Bienvenidos Leonardo y Alondra. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos bastante bien, gracias. ¿Listos para jugar? Claro, siempre. Esa es la actitud. Me gusta, me gusta, me encanta. Entonces, antes de comenzar a jugar hay que conocer algunas reglas muy importantes. Lo primero es que esto es solamente un juego para pasarla bien. Aquí no estamos midiendo la capacidad intelectual de absolutamente nadie. Además, es un juego acumulativo. Quiere decir que por cada cantidad de puntos que vayan acertando según los juegos, van acumulando fichas que luego se van a calcular para determinar cuál es el equipo ganador el día de hoy. Las preguntas, todas las que vamos a hacer aquí son de contenido educativo general. Y además, tienen un comodín que pueden utilizar en cualquier bloque. Esto será o la participación de alguno de sus compañeros del público o el uso del celular. Ya ustedes decidirán en el momento que se les pregunte cuál van a utilizar. Bien, ¿están listos para empezar a jugar? Sí. Pasamos entonces con el primer juego y las reglas son... Elige y gana. Es un juego de selección múltiple donde cada jugador tiene un total de 10 segundos para elegir la letra que considere correcta. Si acierta, tiene un acumulado de 10 piezas. Bien, listas, listos. Y... ¡a jugar! La primera pregunta dice... ¿Cuál es el nombre del ácido nucleico que lleva la información genética en la mayoría de los organismos? ¿X es H2O, es ADN o es ACB? Repito la pregunta. ¿Cuál es el nombre del ácido nucleico que lleva la información genética de la mayoría de los organismos? Y contando para que suban los marcadores en 3, 2, 1... Marcadores arriba. Pasaré con el equipo A. ¿Cuál es su respuesta? La Y, ADN. ADN. Vamos a ver, equipo B, ¿cuál es su respuesta? Igualmente la Y, ADN. Igualmente ADN. Bueno. Vamos a confirmar si la respuesta que tienen ambos equipos es correcta o no. Y la respuesta es... ¡Correcta! El ADN. El ADN es la molécula del interior de las células que contiene la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Estas células son el medio de transmisión de la información genética de una generación a la siguiente. ¡Excelente, chicos! Pasamos ahora rápidamente con la segunda pregunta que dice así. ¿Qué porcentaje de la superficie de la Tierra está cubierto por agua? X, 65%. Y, 80%. O Z, 70%. ¿Cuál es el porcentaje de la superficie de la Tierra que está cubierto por agua? Y, levantando los marcadores en 3, 2, 1. Marcadores arriba, enseñando su respuesta a la cámara. Dice equipo A, ¿qué es? Y, 80%. 80%. Equipo B, ¿cuál es su respuesta? 70%. 70%. Ambos equipos tienen respuestas diferentes. Vamos a ver cuál de los dos tiene la razón. Y la respuesta correcta es... La Z, 70%. Un aplauso para el equipo B. Así es, damas y caballeros. El agua cubre el 70% de la Tierra, pero solamente representa el 1.0% del volumen del planeta. Y, terminamos el primer juego para pasar al segundo que tiene por nombre Adivina Adivinador. Y las reglas son... Adivina Adivinador. El presentador hará una adivinanza. Cada jugador tendrá el chance de dar una respuesta. Si responde correctamente, acumula 20 piezas por cada pregunta. Bien, chicos, ¿están preparados? Empezamos con el segundo juego y a jugar. Dice así... Soy blanco como la nieve, pero no soy frío. ¿Qué soy? Repito. Soy blanco como la nieve, pero no soy frío. ¿Qué soy? Ambos equipos pensando cuál será la respuesta y anotando en sus pizarras para luego enseñarlas. Y allá en Casito también ustedes pueden jugar. Así que contando conmigo para que levanten los marcadores en 3, 2, 1. Marcadores arriba. Equipo A, ¿cuál es su respuesta? Hielo seco. Hielo seco. Hielo seco. Veamos, equipo B, ¿cuál es su respuesta? El pizarrón. El pizarrón. Bueno, están bastante interesantes ambas respuestas, pero veamos cuál es la correcta. Y la respuesta a esta adivinanza es... El papel. Así es, damas y caballeros. Soy blanco como la nieve, pero no soy frío. Es el papel. Aunque el equipo B estuvo bastante cerca en cuanto al material para escribirse. Pero bien, pasamos con la segunda adivinanza que dice así. Puedes encontrarme en un rincón, pero nunca me atraparás. ¿Cuál será la respuesta a esta adivinanza? Y contando en tres, dos, uno, marcadores arriba. Equipo B, quiero que digan cuál es la respuesta a la adivinanza. Una esquina. Una esquina. Veamos. Equipo A. Una esquina también. Una esquina también. Ambos equipos respondieron con la misma respuesta. Valga la redundancia. Y ya pasamos entonces para ver cuál es la respuesta de esta adivinanza. Y dice así. La respuesta correcta es... La sombra. Así es. Puedes encontrarme en un rincón, pero nunca me atraparás. La sombra. Pero todavía tenemos chance para una tercera adivinanza que dice así. Todos me quieren para descansar. Si ya te lo he dicho, no lo pienses más. ¿De qué estamos hablando? Y repito. Todos me quieren para descansar. Si ya te lo he dicho, no lo pienses más. ¿De qué estamos hablando? Ambos equipos están pensando en la respuesta. Y hasta el público está viendo cuál es la respuesta correcta a esta adivinanza. Y contando regresivamente para levantar marcadores en 3, 2, 1. Marcadores arriba. Equipo A. ¿Cuál es su respuesta? Enseñando la cámara. La silla. La silla. Veamos. Equipo B. Enseñando la cámara. ¿Cuál es su respuesta? La silla. La silla. Ambos equipos tienen la misma respuesta. Veamos si están en lo correcto. Y la respuesta es... ¡La silla! ¡Excelente, excelente! Todos me quieren para descansar. Si ya te lo he dicho, no lo pienses más. ¡Excelente! Pero todavía no se acaba el juego de las adivinanzas porque tenemos otra más. Que dice así... Y lo es. Y lo es. Y lo es. Y no me lo adivinas ni en un mes. ¿Qué es? Y lo es. Y lo es. Y no me lo adivinas ni en un mes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver ambos equipos escribiendo en su pizarrón para determinar cuál será la respuesta correcta a esta adivinanza. Recuerden en casa también jugar con nosotros desde allá. Contando en 3, 2, 1. Marcadores arriba, equipo A. ¿Cuál es su respuesta? Hilo. El hilo. Veamos, equipo B. También el hilo. Estos equipos están conectadísimos con la misma respuesta. Veamos entonces cuál será la respuesta correcta a esta adivinanza. ¿Y lo es? Y lo es. Y no me lo adivinas ni en un mes. La respuesta correcta es... ¡El hilo! Me encanta. Perfecto y excelente. Me gusta como ambos equipos están conectadísimos y acertando las respuestas a las adivinanzas. No se mueva de su televisor porque todavía nos quedan más juegos aquí en El Careo. La campana tocó, así que nos vamos a una breve pausa. Y cuando regresemos, continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!